Y aquí está otro cuentito que le puse por nombre El Enfermo. Aunque a ustedes no crean, este cuento es auténtico. Yo mismo conocí a José. José era un campisto, el más mejor campisto de Santa Marta, una hacienda chontaleña. Cuando José era joven y tenía buena salud, la hacienda era alegre. Después del trabajo, los mozos se reunían y José cantaba. Ahí estaban todos alrededor de una fogata en las noches de luna y se reunían para palabrear y contar cuentos. Me acuerdo de una de las más famosas canciones de José. Siempre le pedían que cantara y él cantaba. Oigan una de sus canciones. Cuando yo la vine, fue por la bajada de Gapar Ventura, venida del río, con la tina quinta fresca en la cintura. Toda tembeleje, y de repilón su linda percorrilla. Quedete cereje, con el movimiento de su rabadilla. Cuando yo la vine, cuando yo la vine, yo millo, que embrayo. En que él se llega, como un cárcano en pollo. Al tenerla cerca, me puse, zurú. Palabra, Dios, norte, me puse, yo lo puso. Todo es verla. Su dos ojos bellos, más que dos chispazos, eran dos hogueras. Tiraban destellos, como los relámpagos de Chinandega. Solo al devisarlos, se me atravesó una cosa en el gaznate. Porque eran brillantes, como la negrita pluma del zanate. Cuando yo la vine, yo millo, que embrayo. Sentí el pellejo, como cárcano en pollo. Al tenerla cerca, me puse, zurú. Palabra, Dios, norte, me juero, lo puso. Ay, amigo, aquellas noches chontaleñas, yo las recuerdo siempre. La hacienda, como les digo, era grande. Eran muchas cabezas de ganado las que habían. Y José se conocía aquella hacienda de cago a rabo. ¿Sí? Hombre, José. ¿Mm? Mañana muy de mañana te vas al Cerro del Pocoyo y te traes el cimarrón colorado. Ajá. Nadie lo ha podido agarrar. Pero yo creo que con vos se jode. Claro, patrón. Mañana lo tiene aquí, hombre. Acordate que es un animal matrero. Mm. Y bate una buena bestia, ¿viste? No hay más mejor caballo que el mío, patrón. No tengas cuidado. Donde yo pongo el ojo, también pongo la pialega. Eso ya lo saben toditos aquí. Así me gusta que hable, José. Así me gusta. Que no solo tengas habilidad para estar cantando babosada, sino que también sea bueno el trabajo. No le digas abosada al canto, patrón. No jodas, hombre. Bueno. El canto y el guitarrero son la vida, jodido. Ah. Si no fuera por eso, ¿eh? Yo no tendría ni ganas de trabajar. El arte es mi arte, patrón. Yo soy un artista, jodido. Bueno, bueno, bueno. Ten comiendo el cimarrón colorado. Ya le dije, patrón. Mañana lo tiene aquí, hombre. Mañana. Mañana. Aquel día, cuando nos levantamos, ya José se había ido a la búsqueda de aquel cimarrón. Era un animal temible aquel. Un torito colorado que era un demonio. Bueno, pasó el ordeño. Pasó toda la mañana. Y a mediodía, cuando estábamos comiendo, se apareció un cipote corriendo que llegaba a la finca. Patrón, patrón. Patrón, patrón, traen a José medio muerto. Tiene golpeada la cabeza. Ay, lo traen cuatro hombres. Ahí vienen ya, mírenlo, ahí vienen. ¿Y qué le pasó, ah? Bueno, pues por cuenta pegó con un palo en la cabeza mientras corrí en el caballo. Pancho. Anda, llámate a Felipe, el curandero. Bueno. Apurate, apurate. Desde aquel día, José estuvo en un tapesco sin moverse con la mirada fija en el techo de la casa. Sin hablar rígido. Le daban solo líquido y se lo metían a la fuerza. Solo pa' que no se muriera. La finca cambió totalmente con José enfermo. Yo oíba las pláticas del patrón con el curandero, que era un viejo arrecho y medio brujo. Oíganlos. Así es que... no hay esperanzas. Bueno, las esperanzas nunca se pierden. Pero el caso es difícil. Tengo que hacer algunas consultas con famoso... médico ya muerto. Ellos dirán... ¿Y cuándo podremos saber algo? Bueno, no sé. Los espíritus vienen cuando ellos quieren. Depende del momento en que se les llame. Yo voy a hacer sesiones todas estas noches. Tal vez viene el médico que quiero consultar. ¿Y cómo sería ese golpe? Bueno, pues... supongo que... corriendo detrás del cimarrón pegó contra... la rama de un huásimo que hay en el potrero del Pocoyo. Es lo más probable. Sí, claro. El golpe fue muy fuerte. Perdió la razón, el movimiento y, en fin... Dios sabrá. Ya veremos qué se puede hacer por él. En cuanto pueda hacer algo, le aviso, don Chico. Gracias, Felipe. Gracias. El cambio fue enorme. La finca se volvió triste, muy triste. Cierto que toda la gente trabajaba igual. Pero hacía falta el buen humor de José. Hacía falta la risa y el contento de aquel campesino sencillo... que lo era todo en la finca. Y en las noches... en las noches hacía falta su guitarra y su voz. Y nadie se atrevía a tocar ni a cantar. En su tapesco José estaba rígido, con la mirada fija, con los brazos tendidos... y secándosele el rostro que ya cubría una espesa barba. Un día yo mismo ayudé a afeitarlo, a quitarse la barba. Pero bueno, déjenme contarles lo asombroso de esta historia. Una tarde miré llegar a Felipe, el curandero espiritista... y lo oí palabrear con el patrón. Entonces, ¿hay posibilidades de cura? No sé hasta dónde podrá curarse... pero algo será. He logrado conversar con el médico que quería... el doctor Kilvin, muerto en Inglaterra en 1830. Juey, es un gran médico. Pero, lo curará, ¿eh? Ese médico muerto. ¿De qué se asusta, mi amigo? ¿De qué? El poder de la mente llega hasta muy lejos. Muy lejos. Sí, lo curará ese médico muerto. ¿Y... ¿y cuándo será eso? No se ponga nervioso. Será el jueves por la noche. Nadie deberá permanecer en el cuarto del enfermo. Dejará en una candela encendida... una mesa pequeña... una botella de alcohol... alcohol no guaro... y un paquete de algodón... también unas tijeras finas. ¿Nada más? Nada más. Cualquier ruido... cualquier manifestación sobrenatural... no debe asustarlo. Los espíritus no le hacen daño a Nadie. Sí, pero... Si el enfermo se queja... no deben hacer caso. Él estará en buenas manos. Se lo digo a usted personalmente... para que no permita... que Nadie entre en su cuarto. Perde cuidado, Felipe. Perde cuidado. En la mañana... el enfermo hablará... y pedirá leche. Pueden darle. Pero leche pura, no leche agua. Sí, sí. Leche pura. A mediodía... querrá levantarse. Puede hacerlo. Por la noche tocará guitarra. También puede hacerlo. Hombre, Felipe... perdóname, pero... yo te oigo hablar... tan confiado que... bueno... según vos... el enfermo se va a curar. Bueno, entonces... si usted no cree en mí... ¿para qué diablo me ha llamado? No, no, no. Digo yo, pues que... hablas con una seguridad... como si el enfermo fuera a ser curado así... como... como por arte de magia. No quiero comentario. Yo no comento babosada. Bueno... Eso es lo que pierde a la gente. Quiero advertirle... que no existe el primer caso. Casos peores... han operado los espíritus. Qué árbaro... que no creen. Y el doctor Kilvin... es de los mejores... y más famosos médicos. Ah, bueno, Felipe. Vamos a ver. Vamos a ver. Acuérdese bien de esto. Nadie debe entrar en el cuarto... pase lo que pase. Nadie. Entendido, Felipe. Entendido. Lo mismo les digo... de que no se asusten... con cualquier cosa que vean. Cualquier sombra... cualquier luz... cualquiera cosa que les dé miedo. No se asusten. De eso perdés cuidado, Felipe. Yo no le tengo miedo a nada... ni a nadie. Pues la manera que estás hablando... me parece que estás chorreado. Bueno, pero es que me sobrepongo al miedo. Toma, bueno, pues mejor, mejor. Y vos, Felipe. ¿Dónde vas a estar? Bueno, pues... yo voy a estar por aquí. Pero tampoco me interrumpan... que estaré trabajando mentalmente. Yo tengo que colaborar... con el doctor Kilvin. No me interrumpan. No quiero ruidos... ni gritos de nadie. Todo en calma. En calma. Entendido, Felipe. Entendido. Todo será como vos querés. No tengas cuidado. No. ¡Gracias! Aquella conversación me pareció muy rara Pero todo se me confirmó el jueves siguiente Era una noche negra, negrísima Los mozos se acostaron temprano Y yo me quedé en el corredor con el patrón Él me dijo que lo acompañara Todo estaba listo en el cuarto Igual como el curandero lo había pedido Mesa, algodón, alcohol y tijeras Primero comenzamos a oír unos ruiditos como... Algo así como cuando en un hospital están operando a alguien Después, el enfermo empezó a quejarse suavecito Al grito del enfermo, la cocinera de la hacienda apareció corriendo ¡Eh, patrón! ¡Patrón! ¡Que no haya los gritos del pobre José! ¡Silencio, Rosa! ¡Silencio! Me ha ahijado Su mamma era mi comadre Ya que aquí Nairdén lo quiere Quiero verlo y atenderlo Rosa, es por su bien Pero, patrón... Te ordeno que te vayas a acostar José estará mañana muy bueno y sano Vamos A tu cuarto, Rosa A tu cuarto, antes de que lo eches a todo a perder Como una hora en después, el enfermo se quedó en calma No se oyó nada más ¿Nada más? Solo el patrón y yo vimos un resplandor dentro del cuarto Y vimos cómo salía por la puerta un rayo de luz que se perdió en el techo Luego, todo quedó en silencio Ambos dos, el patrón y yo, estábamos nerviosos Aquella noche no pudimos dormir Pero al día siguiente vi todo lo que el curandero había dicho Muy a las seis de la mañana, el enfermo pidió leche Le dieron Todos lo vieron Tenía la cabeza amarrada con un trapo blanco Pero no vía señales de sangre ni nada José habló con todo el que se acercaba a su cama A mediodía se levantó y se paseó por el corredor Y en la noche Ya en la noche Sonaron de nuevo los punteos de su guitarra Si a ustedes no lo creen Yo les repito que es auténtico Desde aquel día José se curó pa' siempre Pa' siempre Todavía vive en la hacienda Santa Marta donde yo trabajé Y el patrón es testigo de todo esto Son cosas que se ven tierra adentro Cosas del poder de la mente y de los espíritus Muchas noches en después Todos oímos las canciones de José Las canciones que solo él cantaba José está bueno y sano Él mismo puede contarles esto Y no cató al final porque Porque Huicho pues No quiso No porque él quería seguir cantando De todos modos Huicho Esto es pa' que te des cuenta que en tierra adentro Existen cosas Que pueden servirte de mucho a vos hombre Tal vez una noche de estas Te hacen alguna operación Hombre en el cerebro Tal vez te lo cambian hombre Y te ponen un poquito más inteligente de lo que sos O a lo mejor te pasa en el cerebro del sanate ¡Ahí nos vemos! Chepe Chapin Ese es el cuento de hoy Les van a oír que bonito Se llama Chepe Chapin Oigan el cuento Ahí va Oigan Genara Ya me voy Oíste Ya me están esperando en el billar Pero Pancracio Si son las nueve de la mañana Apenas Desde ahorita te vas a ir al billar Mira Genara En primer lugar Hoy es día sábado En segundo lugar Yo no me casé Para no tener mujer Que me estuviera jodiendo ¿Estamos claros? Sí Pero Es una barbaridad Que desde tan de mañana Estés pensando en irte a jugar billar No Si no yo lo estoy pensando Si no que ya me voy ¿Estamos claros? Voy a al billar a jugar mi mesita de carambola y de pool Nos vemos Nos vemos Tenía razón Tenía razón Don Pancracio No crees vos William Tenía razón Hombre Él era Soltero Viejo solterón No tenía mujer Que lo estuviera fregando William Y bueno Por aquellos días La Gerardona Tenía Un buen billar Y Don Pancracio Que gustaba bastante Jugaba bastante bien el billar Pues había cogido De ir a jugar todas las noches Y todos los fines de semana Él decía Bien quedaba yo La genara queriéndome poner bozales a mí No, 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 no Es vieja más pendejeta No ha nacido la mujer Que le ponga bozal a Pancracio Prieto Para eso soy libre Libre Como el viento Ay, tranquilino Me debe estar esperando Para jugar Y a mí me gusta Desplumar ese viejo Porque ya no ve Que capaz de hacer Un efecto Y coger un pelo Para una vía Cuando ese pobre viejo No, hombre Juega bien Pero Yo siempre le gano Y hoy le gano Más que nunca Pues a decir verdad Willy Don Pancracio Jugaba bien, hombre Pero Don Tranquilino El viejito aquel Pues jugaba mejor Era tremendo al viar Don Tranquilino Tremendo, hombre Juega bien, hombre Y hay Pancracio Vas perdiendo, hombre Vas perdiendo Juega bien, hombre Mira, mira esta otra carambola Ahí te va Mira, mira que carambola Más linda Juega bien, hombre Francamente que estoy salado Ahora todo me sale mal Me pifea el taco Se me desliza Le pongo tísimes Juega bien, hombre Torcido No, hombre Pancracio Lo que pasa es que Yo estoy jugando muy bien, hombre Yo siempre te he ganado, hombre No siempre Tranquilino Deja, deja de hacerte La última vez te gané Ah, pues sí Pero por una carambola No importa Pero te gané Lo que pasa es que Hoy estoy torcido Y es que el Julio Me queda viendo Me queda viendo Y también ¿Sabes qué me está pasando? ¿Sabes por qué estoy torcido? Porque además de la mirada caliente De Julio No ando mi anillo Y mi reloj Lo dejé en el lavamano Por eso estoy perdiendo Julio Se me olvidaron Mi anillo y mi reloj Por eso estoy salado Estoy torcido Precisamente En el momento en que Don Pancracio Decía estas palabras Iba pasando por la acera El famoso Chepe Chapin Un personaje galopeño Muy pintoresco Pícaro Bandidazo El carajo Y precisamente Chepe Chapin Oyó lo que decía Don Pancracio Ajá Porque Don Pancracio Dejó su reloj Y su anillo En el lavamano Joder puchica Está bueno eso Jodicio Yo es quien lo ha oído A este Tengo ni de ella Una muy buena idea Jodio Pero bueno Era bandidazo El tal Chepe Chapin Bilberto Se fue al mercado Ahí bien Si Se fue al mercado Se compró una gallina Pero Pero se preguntarán ustedes Para qué compró Una gallina Chepe Chapin Ajá Pero era muy sencillo Pues el tal Chepe Chapin Agarró la gallina Y tranquilamente Se dirigió a la casa De los Prietos A hablar con Ña Genar Buenos días Ña Genarita Buenos días ¿Cómo ha estado usted Bien Gracias a Dios Hasta bueno Mire Aquí le mande Esta gallina Don Pancracio Ajá Y dice Verdad Que le mande El anillo Y el reloj Que dejó En el lavamanos Si 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 Salió Tan en carrera Que dejó Su anillo Y su reloj Bueno Pues él dice Que Que su anillo Y su reloj Pues le dan suerte Que se los mande Y otra cosa Me dijo Y me recomendó bien Que prepare bien Esta gallina Con chilito Con Con cebollita Con chiltoma Con un montón de cosas ¿Verdad? Para el almuerzo Que quiere comer Gallina guisada Como la que prepara Doña Chilita Está bien Mijo Está bien Dame la gallina A ver A ver Y llevarle a Pancracio Su anillo Y su reloj Gorde Gorde Está a mí A ver A ver Tomá No, no Agárrela Decíle que venga pronto Que no sea vago No, se preocupe Peña Genarita Yo soy un buen razonero Le voy a dar la razón No se preocupe Hombre ¿Qué tal el truco, William? ¿Qué te pareció? El truco de Chepechapín Hombre Bandidazo ¿Verdad? Dejó la gallina Y se cargó Con el anillo Y el reloj De Don Pancracio La pobre Doña Genara Pues inocentemente Le dio las prendas Y recibió la gallina Mientras tanto Pues Don Pancracio Seguía jugando Villar Como que nada Seguís perdiendo Pancracio Seguís perdiendo Hombre Te he hecho Catorce Carambolas Al hilo Hombre Catorce ¿Qué tal? No me aguantas Hombre Pancracio No me aguantas Da gracia Jodido Que dejé mi anillo Y mi reloj Sin mi anillo Ni mi reloj Pues me vas a ganar ¿Qué voy a hacer? No hombre ¿Qué tiene que ver Tu anillo Y tu reloj Hombre? No me aguantas Hombre No me aguantas No busques pretextos Que te gano Te gano Estés con anillo Sin anillo Con reloj Sin reloj Hombre Vas a ver en la noche Que traiga mi anillo Y mi reloj Ni la vuelta Me vas a ver Ni a las negritas Vas a llegar Vas a ver Bueno Pancracio Te gane cinco mesas Al hilo Hilo bien Cinco mesas Y una sola vez Que eres más travilla Son las dos de la tarde Ya hombre Son las dos Hombre Ya no Ya no quiero más Menos así Sin mi anillo Sin mi reloj Estoy torcido Hasta ampolla Me sacó el taco Mejor seguimos jugando En la noche ¿Viste? Ah bueno Pues entonces Cae pues Cae pues Si se la cuente Me debes veinticinco pesos Hombre Son veinticinco bolas En las mesas de billar Que hemos jugado Ya como me las estás zampando A cinco pesos Cinco bolas Cada uno A cinco pesos Esperate Esperate No seas alagartado A ver Aquí tenés Cinco Diez Quince Y Este es diado Este es diado No Ya cinco Jodido Ya no ves Como ves bien las bolas Y no ves el billete De cuánto es jodido A ver Veinticinco Aquí está Estoy salado Nos vemos Tranquilino Nos vemos Salado Dice Torcido No hombre Pancracio No hombre Es que estás jugando Como un campeón Hombre Yo siempre he sido El campeón al billar Aquí en el galope No sabía Bueno Don Pancracio Como a las dos de la tarde Salió de aquel billar De la Gerardona Y se dirigió a su casa Doña Genara Lo estaba esperando Buenas tardes Genara Ay Al fin veniste Pancracio Llegaste a tiempo Para comer Muy buena Quedó la gallina Que me mandaste La hice en caldillo Como decí Genara Cual gallina Que caldillo Que yo te mandé Una gallina A ver A ver A ver Soltá Como he hecho Pues claro Como a las diez de la mañana Me mandaste Una gallina La trajo El mismo muchacho Con quien te mandé El reloj Y el anillo Que dejaste En el lavamanos ¿Cómo decí Genara? ¿Qué cosa es lo que estoy oyendo? Que yo mandé Por mi anillo Y mi reloj Si niño Si Pero no grites Y vení Comer Si no estoy gritando Ay que bueno Como ya estoy acostumbrado De oírte gritar Pues bueno La gallina guisada Quedó riquísima Vení Comer Genara Vení Vení ¿Qué? ¿Comer yo? Jodido ¿Y para dónde vas? No voy a comer ahorita ¿Con qué hambre? Genara ¿Ah? Sos un idiota 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 Vieja más babosa Yo no he mandado A traer mi anillo Ni mi reloj Y tampoco te he mandado Ninguna gallina Genara Te robaron Te robaron Mi anillo Y mi reloj ¿Cómo decís Pancracio? Que vos no mandaste Por tu anillo Y tu reloj No niña Yo no he mandado A nadie Y tampoco te he mandado Ninguna gallina Te robaron Te robaron Ay voy a ir a buscar Al ladrón Debe ser alguien Que vive Por el estanco De la Gerardona Voy a ir a buscar Ese ladrón Voy a ir a buscarlo Mi anillo Carajo Mi reloj Voy a ir a rescatarlo Sos un idiota Genara Una babosa Vieja idiota Ay sí Francamente No entiendo yo esto No entiendo Aquí Sí, sí Aquí vino un cipotón Y trajo la gallina No entiendo No entiendo Y don Pancracio Empezó a buscar Por todo el pueblo A todos los sospechosos De haberse robado Su reloj Y su anillo Pero naturalmente Era muy difícil Wilberto Muy difícil Y menos cuando en aquel momento Ya Chepe Chapin Había empeñado las prendas Y estaba con un amigo Bebiendo guaro En un estanco En las afueras del galo Qué lindo No hay como tener uno Digamos ¿Cómo es que se dice hombre? Inteligencia Inteligencia Ah ya estoy a rastre Velocidad mental Se llama babosa No joda Es lo mejor Mira Uno puede no tener nada En esta vida Absolutamente nada Correcto Después puede tener aviones Jodio Pero mientras uno tenga Inteligencia Speed ¿Qué? Speed ¿Qué es? Yo que jodido Guasabi ¿Se come o no se come? Pues yo no sé Cometelo vos jodido Eso es lo de menos Mira Porque mientras uno tenga Como decir Inteligencia Sleeping Como es que sea Nada se me olvidó Todo se arregla ¿Verdad? Chompipa inflado No Ya es así Hombre Yo no me llamo Chon Yo me llamo Chon Chon No chompipe Ah no Ojalá te estar conchochada Yo te digo a vos Como yo quiera No pero así no ¿Sabes por qué? Porque vos Vos chompipe Jodido Vos chompipe Inflado Estás bebiendo Y te estás inflando Más con mirriales Y gracias a qué A esta Mira A mi A mi inteligencia Y así no es la cosa No no Dejate estar conchochada Echémonos el otro ¿Ah? Dale Dale Va No 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 Y bueno, dieron las tres, las tres y media, las cuatro, cuatro y media Y don Pancracio andaba como loco buscando su anillo y su reloj No daba con los que le habían robado Recorrió todo el pueblo Y lo peor, Bolíberto, era que Filiberto, Eduvige y Felipito ni siquiera estaban en el pueblo Andaban en la finca, ni como echarles el muerto a ellos Jodido, qué tirada nos han dado Yo sabía que esta viejera idiota, pero no que estaba graduada Hombre, si esta se pasó, ojo, tiene un diploma de babosa que... Qué bárbara, del tamaño de una sábana es el diploma que tiene Qué vieja más babosa, hombre, carajo Dejarse engañar por algún ratiro Eso fue alguien que estaba en el billar y me oyó decir que había dejado mi anillo y mi reloj en el lavamanos Porque lo dije en voz alta Y Julio no Julio, buen chofer y todo, pero no es travieso, hombre, no, no Y Julio no se ha movido de aquí para que se haya estado echándome el changüí Viéndome fijamente No, sin el billar no había nadie después de Julio No había nadie, solo estábamos tranquilinos y yo Después de Julio, ¿quién más? Nadie Qué misterio, carajo, qué misterio Bueno, dieron las cinco de la tarde y don Pancracio no se daba por vencido Siguió buscando y buscando algún sospechoso de aquel robo Mientras tanto, por otro lado, el bandido de Chepechapín con su amigo Chompipe Seguían bebiendo guado Oye, ¿te fijás? Chompipe inflado No me digas así, hombre Y qué perdés vos, jodido, hombre Peor es que te dijera Chompipe desinflado Mira, esto se llama ser inteligentudo, uno Hombre, Chepe, yo tengo hambre ¿Tienes hambre? Solo hemos bebido, pero no hemos comido ¿Verdad, hombre? Ay, yo tengo hambre ¿De verdad vos, hombre, Chompipe, tenés hambre? Sí, hombre Me comí de un buey entero, jodido ¿Un buey entero? Ajá Mira Yo, yo pues, yo no te prometo que te voy a dar un buey ¿Verdad? Pero sí te prometo que te vas a comer una gallina guisada ¿Qué tal? ¿Qué tal, digamos, una pechuguita de gallina? Un caldío Como la que seguramente hace doña Rosita O la Mireia allá en San Marco Guisadita O la doña María, pues Guisadita Qué bárbaro Qué bárbaro ¿Qué tal? La bárbaro Me estás haciendo agua a la boca Bueno, pues, hombre, entonces Si yo te estoy haciendo agua a la boca Vamos a poner mano a la obra ¿Mano a quién le vamos a poner? A la obra Vamos a hacerlo ya Vamos a comer ambos dos gallinas guisadas ¿Qué tal? Sí, hombre, sí Pero, ¿dónde está la gallina izada? ¿Dónde está? ¿La gallina izada? ¿Dónde está? No jodas Si se guisan sobre la bandera para vos No jodas ¡Guisada! ¡Guisada! Vení Ya te digo Mira Yo Yo, 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 yo te voy a esperar aquí porque Yo no me puedo levantar de la mesa Se nota Vos te vas a ir ¿Dónde Doña Genarita Prieto? ¿La conoces? ¡Claro que sí, hombre! ¿Cómo no la voy a conocer? Hombre, y es que a vos no te llegan los tragos, ¿verdad? ¿Cuándo? No, para este mandado está bueno que no vaya a vos Entonces, mira Llegamos de Doña Genar Y le decís lo que yo te voy a decir Oí bien Oí bien Bueno, y un momento más tarde Un momento más tarde El tal Chón Que le decían Chón Pipe Inflado Estaba llegando donde Doña Genara Doña Genara estaba en la cocina Casualmente esperando que llegara Don Pancracio Que no había llegado en toda la tarde El tal Chón entró y Usted es Doña Genarita, ¿verdad? Manda decir Don Pancracio Que ya encontró el anillo y el reloj Que esté en el billar Que por favor le manden la gallina guisada para comérsela Porque tiene mucha hambre, Doña Genara Ah, qué alegre Que Pancracio encontró su anillo y su reloj Qué alegre, muchacho Bueno, espérate, mijo Ya le vas a llevar la gallina guisadita Ah, bueno, le espero Ve, decirle que está bien sabrosa Y que está calientita Espérate, espérate un momentito Y John salió con una porra que hasta olía bien rico Y se fue directamente donde su amigo Chepe Chapín Y ambos dos se comieron la gallina que estaba riquísima Pero bueno, ya como a las seis de la tarde Regresaba Don Pancracio a su casa Bien cansado y con los pies Dolidos de tanto recorrer el pueblo Y con un hambre horrible Que se lo llevaban los demonios Entró y... Uf, ocho, General Imposible hallar el reloj y el anillo Y tengo un hambre atraboso Horrible, un hambre Ay, dame por favor algo de comer Dame un poco de la gallina guisada que hiciste ¿Cómo, Pancracio? Pero si vino otro muchacho ¿Y qué? Y dijo, pues que decía vos Que ya habían hallado el reloj y el anillo Y que tenías hambre Y que te mandara la gallina al billar Para comértela con tus amigos ¿Cómo, vieja estúpida? Ay, esto es el colmo Esta vieja pendeja Se le llevaron la quinta y los mango Ay, este es el colmo No solo me robaron el anillo y el reloj Sino que también se robaron la tal gallina Que te trajeron Ay, ay, ay Me desmayo, me desmayo Ay, esto es el colmo El colmo, el colmo ¿Qué tal, Gulea? Clase bandidazo era el tal Chepechapín Dicen que era medio familiar de pipiolo Clase bandidazo Se pasó haciendo un pancracio, hombre Ah, pero un día cayó preso y pasó Un año en la cárcel, Gulliberto Un año se volvió en la cárcel Porque quién anda mal acá, hombre Así es la vida Quien mal anda, mal acaba Ahí nos vemos, Gulliberto